Tengo tantas cosas que decir que se hace raro Ya no doy consejos, solo si te quiero ver de viejo los mereces Mi preocupación no son tus dieces, son que los conocimientos sirvan para crecer Que se apliquen para vencer en contextos digitales No soy Elliot de Mr. Robot, pero hackeo tus mails El que escondes cuando tu vida está a un paso de un exploit No soy de Detroit, soy de Montesinos y hoy por hoy Todo es pose, como en ti, refugiados del COI La imagen se recicla, pero no la del B-Boy Pero no la del B-Boy, nunca era del B-Boy Eso no cambia hermano, al menos aquí, sé dónde estoy Lejos de esos toys, iguales todos, yo soy como Wally Encuentra al diferente, al que siente, al que baila y casi Se topa con su propia frente sabiendo que no era fácil Pasión difícil, la lucha interna nunca es gratis Tiene un precio, no lo costean los papis Págate tu propio trip, invita zapes que eres tipi Lo que merece tu hermano, no se lo quites a otro tío No, como te ilusiono y todo es teatro Yo me quedé con el benegmo de Plauto Con acento catalán para entretenerte un rato Dentro y fuera, soy cepillo Lo acepto y no me mato Lo escribo con mis grillos a orillas de playas sencillas Ocho millas, todo el día currando y por la noche pillas Pero no se maquilla Lidia con la realidad Pray por este DJ, pray por el sample Pray por don't be afraid, por tu puta madre Die en el мире, nunca más Miren que nos van a robar Con de puta Solo nos quieren ver palmas Con de puta Yo quiero escucharos grítas Con de puta Somos boyaculos del rap 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 Miren que nos van a robar Con de puta Solo nos quieren ver palmas Con de puta Yo quiero escucharos grítas Con de puta Somos boyaculos de rap, 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 rap Ey, te me encargo, ey Desasosiego neuronal Desasosiego neuronal Sentido ratero, lo recorto a otro corrupto Las pesas y pesas de un pano en escena Consiguiendo pena con cara de luto Yo no disfruto con tu fase offrime Tiro del play, así no me veis Perdiendo el tiempo que tiene del mic No sé dónde vais, pa' que os acostáis Siempre ves momentos, no queremos ver El tron y mover, puestos de ver Trabajar, trabajar, para que os jodan bien Y me hago otro fly Y no quiero pensar Voy a reventar por los putos Fly por, fly por los ricos Fly por tu puta madre Fly para que los hijos no se te mueran de hambre Se sale de la crisis para entrar en la miseria Y al darte la vuelta Y a otra magia o la vuelta Siendo noventa, dos mil y la cagamos en septiembre Como siempre, vuelta al cole, vuelta al paro Y repetir Diciembre no es regalo pa' los niños en la calle Prenderá a usar navajas No valores con detalle Que te estalle en la cara Al opresor y sus finanzas Las danzas te brilas se mascaran en tus pesadillas Y los cántigos de idiotas se encorran que nos vigilan Cada día es más canteo y aparecen más imbéciles Que te buscan la basura, dices que todo va bien Necesitas una hostia directa y diferida O el tiro de algún caído que reviente el presidente ¡Apiden que nos van a robar! ¡Hijos de putas! ¡Sólo nos quieren ver palmas! ¡Hijos de putas! Yo quiero escuchar los gritos ¡Los de puta! Somos follaculos de rap ¡Rap, rap, rap! Piden que nos van a robar ¡Los de puta! Solo nos quieren ver palmar ¡Los de puta! Yo quiero escuchar los gritos ¡Los de puta! Somos follaculos de rap ¡Los de puta! ¡Los de puta! ¡Los de puta!